Si se acuerdan, ¿cuál fue el primer disco que compraron? Ya con su propia payola. Yo mi primer disco, mi primer trabajo era, de hecho era DJ. Era la secundaria y era muy fan del rock en español. Me gustaba mucho, en ese tiempo, los orígenes del industrial. Y mi primer disco pagado, con mi sueldo, mi lana, tenía 13 años. Apenas el chipo me embarcó a entrar acá, un poquito después, un poquito antes más bien. Y fue el de los Revolting Cocks, que fue el primer proyecto de Al Jorgensen. Y después se convirtió en Ministry. Pero eso fue aquí en el Chopo, güey. ¿Dónde lo compraste, güey? Sí, 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 aquí en el Chopo. Sí, me imagino, ¿no? Y después... Eso no estaba tan fácil de conseguir, güey. No, no, no. Y después, este, creo que uno de la maldita vecindad, pero era el sencillo. Era el de... Apañón, creo. Ahora, bueno. Apañón, creo. ¿Igual en el Chopo o en alguna de esas tiendas de discos que existía? Un mix-up, un disco holandia. No, no, a un lado de la catedral había una tienda distribuidora de discos y encontrabas de todo de ahí. También por allá, por nuestro barrio, pues vendían muchos discos. Somos de Ciudad Neza, a un lado de Nueva York. Ajá. Y pues encuentras todo. Todo, güey, a huevo. Ahí llegaba todo primero, güey. Y fíjate que, curiosamente, había como esa competencia de que era o venías por música aquí al centro, aquí a un costado, a la Colonia Guerrero, a Tepito, o en Ciudad Neza los Domingos, que estaba el Tianguis de San Juan, y conseguías todo tipo de música y todo. Sí, pero la onda es que estabas, a ver quién estaba más a la vanguardia, porque en ese entonces era todo en cassettes, o acetatos o cassettes, no había más. Así es. Chipo, pues te habla cuando grababa, ¿no? No, pues sí. Yo, mi primer disco, pues... Para hacer una nota estaba cabrón. Dígame, mi primer disco fue el de los TV Atlas. Ajá. ¿Quiénes son esos? Unos sujetos que me influenciaron toda mi vida y gracias a ello. Estos tenechos tienen buena educación musical. Eso, chingada, ¡bien! Bien, bien, me gusta. Ese fue mi primer disco que compré. Ajá, pero ¿cuál de los TV? El clásico del de las cuatro caras era... Ahí venía... No, el de With The Beatles, ¿será? With The Beatles. Ya ni me acuerdo, cabrón, pero ahí venía la chica, Baby in Black, este... Ah, la gana de negro. Venía, este... La Bamba. No, güey. Los Milú. Tis y Gritos. Ah, entonces... ¿Cuál es el clásico primero? El clásico primero. El Pliss, 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 Pliss. Ajá. Así es, donde están en la escalera. En la escuelita. En la escuelita. El mejor clásico. Bueno, el primer clásico que entró en México en el 64. Yo me acuerdo que los escuché en Radio Capital. Ajá. En ese momento y dije, no mames, qué bandota. Y salí corriendo a mi banda, a mis amigos estaban en la esquina. Oigan, pendejos, vayan y pongan el radio. Está bien chingón una banda. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Ya me regresé yo a oírlos por primera vez en Radio Capital. Y de ahí me volví fan de Hueso Colorado y compré mi primer disco. Aunque no tenía torta mesa ni tocadiscos, pero ya tenía mi disco. Ya después con el tiempo me compré una consolota, sí. Pues ahí disfrutaba yo mi disco. Cuálgale a tu bicha lebrija que te está llamando. Ah, chingas, no. No estés molestando. Te esperamos. Contesta. Fíjate que yo, la verdad, voy a ser sincero, no recuerdo qué disco compré. Pero, o sea, el primerito, el primerito, no recuerdo. ¿Qué quieres, trompás? No estés chingando ahorita. Estamos en una entrevista, güey. Órale, nos vemos en la pulcata y a vender al ser tromp, güey. No mames. Ahí nos vemos, pendejo. Luego nos vemos, va, va, güey. Te mando la foto de aquella, eh. ¡Ay! ¡Ay! Ese güey, cabrón. Lo que sí recuerdo es que... Ya le dije, no te lances otra vez y míralo. Después compré un disco... Va a lanzar al vacío. De una banda llamada Mr. Bongo. Mr. Bongo. Que era muy padre, ¿no? Me gustaba mucho y, pues, bueno, ese es uno de los discos que compré que sí, que sí me marcaron, por así decirlo, ¿no?